Hola joven, mi nombre es Yamil Morillo, coordinadora arquidiocesana de Santo Domingo y en el día de hoy te recuerdo que nosotros somos tierra sagrada, el ahora de Dios, por lo cual durante este mes de la juventud te invitamos como iglesia a unir a cada una de nuestras actividades y siempre recordar que nosotros somos el futuro, luchemos por eso, para que a cada rincón de la República Dominicana, especialmente de nuestra arquidiócesis, nuestra voz sea escuchada y nuestras necesidades sean satisfechas a través de las acciones de la iglesia, porque siempre debemos recordar que la pastoral juvenil es la acción de la iglesia por y para los jóvenes, así que únete, súmate, que te esperamos.